Buah, estos tienen buena pinta, ¿eh? Estos tienen buena pinta, estos no parecen behavior. Pues está muy guapo el trampero, la verdad. Está bastante chulo, tío. Me voy a llevar el de todas las trampas en la mano y el de que si las pisan se jodan y se pudran ahí en el piso y me voy fuerte como cabrón, vamos. ¡Chavales! Soy partida de trampero navideña, ¿eh? Tramperitos de locos. Qué cara de hijoputa tiene. Yo, sinceramente, me esperaba más esto con un killer, tío, ¿no? ¡Olo! ¿Queréis jugar en el mapa de este? Vale, 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 vale. ¿Queréis jugar? ¿Estás seguro de que quieres? Vale, 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 vale. Dime que hay 3 yen, por favor. Unos 3, 4... Tiene que haber uno al fondo, ¿verdad? Si está allí... Buah, me he coronado, chaval. Me cago en su puta madre. Encima no hay 3 yen, tío. Qué suerte habéis tenido, hijos de puta. Qué puta suerte, cabrón. Bueno, espérate. Voy a poner esta trapa por aquí, pues yo voy a poner algo. Vamos a ir partiendo toda esta mierda. Que no va a venir bien ahora. Eso al menos está chapao. Este ya sabe que soy el trampero. Vamos a venir a partir. ¡O más! ¡Hip peruano, cabrón! Para que respete. Que la tengo chiquita, pero funcional, ¿eh? Mira cómo funciona. Vamos a partir todo el temario por acá. Ellos han nacido donde... La parte de acá. Entonces tendría que cubrir toda esta área. Vale, ahí tengo uno. Aquí tengo al otro. ¡Opa, que respete, Javi! Y ahora me voy contigo. Bueno, ¿va a saltar, en serio? Ah, que tiene... Vale. Tranquilita, ¿eh, mi niña? Que yo voy contigo hasta el infinito y más allá. Porque ya no tienes perda de agotamiento. Así que me puedes comer un poquito la tremenda... Esa está reparando acá. A ti te amarro del pescuezo. Te cuelgo en el gancho y me quedo con el motor. ¡Ah, la mierda! Bueno, es que tampoco hay un 3-gen como tal. Aquí sí hay un 3-gen, ¿verdad? Sí. Sí, sí, aquí sí que lo tengo. Bueno. Uno, dos. Tendría que defender el de arriba, claro. La pavada de acá. Es un free hit, ¿eh? Literal. Ok. Bueno, en mi imaginación podría llegar a serlo. Voy a poner esto aquí. No me disgusta la idea esta, ¿eh? Vale, eso es bueno para mí. Porque ahora va el tuneleo. La otra sabemos que domina, ¿eh? La otra domina. Vale, aquí me ha traído al tema el tanqueo. Vamos a meter todo el de Mario. Vale, este motor se va a morir. O sea que tampoco pasa nada. Por tropearla. La china probablemente caiga en una trampa tarde o temprano. A ver, lo de que son primate yo creo que ya lo sabíamos, ¿no? Esto pegó la hostia. Ahí, que se podrán todos. No voy a cogerla. Vamos a pillar primero a la china. Y ahora la podemos meter aquí atrás. Vale, ese es el otro motor que estaban haciendo. Y ahora vamos a venir a defender este de acá, que estaba muy avanzado. No, pero no ha venido nadie. Perfecto. Me gusta esto. Entonces. Estos se acaban de curar por acá. ¿He escuchado algo? Voy a decir, digo, he escuchado algo, pero también. Qué casualidad que este no haya ido a la ventana, ¿no? O sea, a la ventana, al pallet. Vale, aquí vas a llegar. A la otra la han descolgado. Lo tira de una. No se la come. Va hacia... Joder. Aquí le he liado un poco. Bueno, este me la tiene que tirar. Vale. No pasa nada. Bien jugado. Bueno, quitamos todo esto. Que es muy bueno ahora mismo. Eso es sobrecarga que se le acaba de comer. Vamos a partir esto. Cuanto más limpio podamos tener este área, mejor. That feels so good. Voy mirando por aquí. Esta ventana la vamos a chapar, yo creo. Vale, aquí están reparando. Creo que la puedo pillar, ¿eh? Antes de que pase algo diferente. ¿Balance landing? Sí. Bien jugado. Coleguita, ahorcados. Perfect. Cayo cerca de este motor. Me viene bien porque ahora lo pateo y echo al otro. Perfecto. Esta tiene botiquín, por lo tanto se va a curar. A ver si es que aquí ganamos tiempo nosotros. Guay. Vamos a amarrar a esta. Alguien tenía linterna, ¿eh? Cuidado. No entiendo ese tanqueo. Pero vale. Vale. Supongo que a lo mejor tenía fuga el Dwight. I don't know. Vale, pero lo único que sé es que se marchó bastante lejos. Vamos a poner esto acá, por si acaso, para luego. Ok. Ok. Tengo que partir esto, ¿eh? Uno a la derecha, creo. Sí, ahí está el Dwight. Vale, este quiere un poquito de jarana, pero me voy a venir aquí al motor. Me gusta más esta idea. Ahí tengo uno por detrás de la estructura. Vamos a tapiar esto también. Vale. Tenemos que ir haciendo un poquito la retaguardia, ¿no? Motor de arriba nada. Vamos a tapear la ventana, yo creo que también. Pues la están usando mucho. Bueno, esa. Aquí. Vale. Buah, pero me han visto poner la trampa de lejos, cabrón. Vale. Vale. Este tiene Death Hard seguramente. Y si no, puedo queter por culo. O sea, tampoco me voy a rayar con ello. Vale, están arrepanando motor del fondo seguramente por allá. Vamos a tapear esta parte. Está hasta arriba, tío. Qué puta madre, que te estés quieta ya. La Jadis sería segundo gancho y me interesa eso bastante, ¿eh? La tenía agilidad, no la tiene. Porque no se le ha activado. No voy a llegar a pegarle la hostia. Esto es bueno para mí. Vale. Supongo que a lo mejor tenía DS. Maybe yes. De ahí que hubiese forzado. Porque era de la única forma en la que le iba a salvar, ¿no? Me he jugado, ¿eh? El Dwight. El panita Dwight. Aquí está el buntótem. Motor de arriba. Terminados, bongo. Ah, no, del fondo. Hostia, eso no me lo esperaba, cabrón. Por si se la comen. Uf. Eso ya no me lo esperaba tanto. Panita Dwight. Vale, es doble gancho. Porque Jadis tiene dos ganchos. Este tiene ahora dos ganchos también. Lo bueno es que esta zona me interesa más a mí. Porque lo tengo todo un poquito más tapeado, ¿sabes? Vale, bien. Si llevo a la Jadis sería la polla, tío. Porque la mato ya. Pero creo que la van a sacar de la trampa seguramente. ¿Qué es lo que se va a hacer? Quita, coño. Mierda, no quería cogerla así. Por lo menos ha funcionado. Vale, está la palma. O sea, que genial. De locos, tío. Encima estaba sola, por lo tanto, sabemos que allí hay uno y hay otro aquí en el centro seguramente. Reparando. Ahí está, míralo. Vale, pero si bajamos este motor, no habría ninguno aproximado. Esta es la de la balanc landing, vale. No te preocupes. Y aquí están los otros. Dwight. Arde ser mío. Trampa, 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 trampa. Tío. Qué casualidad, cabrón. Dwight, ¿qué te pasó, hermano? ¿Qué te pasó, manito? Ándale, Dwight. No se confió, güey. Vale, y la otra para allá. No le va a dar tiempo a hacer los motores con esta build ni cagando, vamos. La china sabemos que está por acá, tío. Mírala. Ha caído dos veces en la misma trampa, tío. Y la otra está arriba. Vamos a luchar por si tiene inquebrantable. Pero me la voy a jugar, ¿eh? Me voy a venir por acá a ver si la pillo, tío. A ver si se la come, pero no lo creo. Se ha tirado, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos aquí dos trampitas. Como si tengo quince, ¿no? En total. Vale, vamos a meterla en este gancho. La china de momento no se levantó, así que no pasa nada. Oye, tramperito navideño que es suprema, pero bueno, estos vídeos así de primera instancia, ¿eh? Me cago en tu puta madre, niña. Ahora vamos a ver dónde está la chini. Vamos a partir, sacamos unos puntitos, ¿no? Ya que está en el uno por cinco puntos este. Sin prisa, pero sin pausa, como se suele decir. Joder, es que tengo que partir por todos los lados, cabrón. Me he jugado. Me hubiese hecho un trampero un poco raro, la verdad. Me refiero, trampero raro, en el sentido de que el mapa tampoco ha salido con un trillen perfecto. Cosa que suele ser raro en este mapa. ¡Adrenalina! Mierda, no puedo coger las trampas. Vale, la puedo mirar desde aquí. ¿Verdad? Coño, la china. Hostia, como abre, ¿no? ¡De locos, china! ¡De locos! ¡De locos, china! ¡Feliz Navidad, eh! Que tengas una feliz Navidad, china de los cojones. Te has tocado a mi latula con la primade, tirándome mapa. Que puto trampero navideño y te vienes conmigo al infierno. ¿Eh? La máquina. Toma. Disfruta de la experiencia. Para que no la vuelvas a olvidar. Y a mis padres se los respeta ya, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. ¡Feliz Navidad, hijos de despuesa! ¡Corre, corre, corre, el muñeco. Para los puntos. Nada, nada, todos los puntos, gente. 100k por lo menos en esta, ¿eh? Aquí 100k, hazme caso. A ver cuánto nos hemos sacado. Yo creo que sí, ¿no? ¡Ay, 92! ¡Me cago! ¡Me cago! What the fuck, dude. GG will play. ¿Estás ok? Sí. ¿Y tú? Have a nice day and merry... Merry Christmas. No sé la Javi por qué se queja. I'm not sure that you are. Está un poquito... Sí, está un poquito dolorido, sí. Está un poquito dolorido. Bueno, bueno. Oye, en vez de tomarse la felicitación de Navidad como algo más, pues eso, fuera de la partida, la persona se sigue cuestionando como en plan oye, ¿pero tú estás bien? Sí, sí, que estoy bien, coño. Que me dejes en paz, que hostia. De hecho, tenían tres adrenalinas, ¿eh? Adrenalina, adrenalina y adrenalina. Que del primero no lo veis bien, pero no te preocupes que me quito la cámara porque como esto es parte para YouTube, demuestra lo que vale. Se escalofríos y agilidad. Bueno, bueno. Tenían buen combo, ¿eh, tío? Porque la caída equilibrada está claro. La lore se posicionaba bien. Era... Tenían más agilidad. Uy, tenían tres agilidades, cabrón. Y aún así tampoco es que las hayan usado demasiado, ¿eh? Pero oye. GG will play. Trampero versus premade. De putos locos. Los mejores cines. Si vamos a jugar un Raccoon City con Trampero, esta intervención corrupta nos puede servir, pero realmente no creo que vaya a ser la fuerza mayor. Realmente, ¿no? Entonces, si vamos a jugar en Raccoon City, yo creo que me voy a poner esta fuerza brutal para combinarlo, para ir un poquito más... ¡Papá! ¿No? Súper rápido. Dos botiquines y dos con nada. Hostia, dos EIS Visconti, tú. Eso no sé si será bueno o malo. Pero EIS Visconti, ya sabéis que los que juegan EIS suelen ir fuerte que te cagas, vamos. Y de hecho, ahí están las dos tartas, ¿eh? Esto va a ser partidaza, chavales. Hácedme caso que esto va a ser partidaza. Los dos EIS esos seguramente aguanten hasta el final. Vale. Raccoon City. Tramperito. Ubicación de motores. Dos en el centro. De putos locos. Tenemos este tercero en el pasillo que nos viene genial, la verdad. Bueno, yo había visto un pasillo, pero me lo he inventado realmente. Vale, ahí tenemos a una NEA. Cuidado. Porque ya sabéis que estamos aquí. Vale, pero este me sirve. Me sirve completamente ese. Cojones, tío. El EIS. A una trampa que pongo. La que ha liado, ¿no? Vale, está esperando a que le suelten. Veis que no forcejea porque sabe cómo funciona el addon del ladrillo. La ha forzado ahí, ¿eh? Sabía perfectamente que no iba a poder hacer... Si se salía él, caía al suelo. Y era peor. Bu, cloveta que ha jugado súper raro, tío. Vamos a trampear esto. Tengo que ir al motor de arriba. Hay que vigilar estos que tengo por aquí, ¿eh? Cojones. No me he dado cuenta, tío. Qué silencioso, coño. Buah, qué putada, tío. Vale, supongo que este ha salido para que el otro siga reparando. No, no hay nada de ello aquí. Perfecto. Me sirve. No, es el ice. Vale, están reparando por la parte de allá. No hay miedo. Aquí nada. Vamos a cerrarle ya esto al ice, tío, que está muy pesado. Vale, supongo que están reparando por aquí arriba, ¿no? Sí. O sea, acaban de curar, ¿eh? Vale, aquí hay fiesta. Vamos a patear todo lo que podamos por aquí. Joder, están mareándome un huevo, ¿eh? Tengo que cerrar esto. Me están mareando bastante. Lo único bueno es que no hay mucho reparando en el mismo lugar. Lo cual me da ventaja ahora a mí, por lo menos. Se va a tirar pales, seguro. Uy, la trampa de la izquierda. Uy, la trampa de la izquierda, tío. Vale, le han liberado esta trampa. Es primate. Porque él lo sabe. Vale, pero tiene la de frente. Cuidado con este motor, que me lo hacen. Qué falso, cabrón. Qué falso, tío. Eso ha sido un atraco a mano armada, ¿eh? Vale, estoy escuchando cosas por aquí. Que son survival muy silenciosos, tío. Estos. Ah, el bun totem, claro, que lo tienen acá. Vale, por aquí ya no pueden hacer nada. Perfecto. Pues ahí ya está gente, tío. Ya te iba a decir yo que esto era complicado. Tenía pinta, ¿eh? Jugadores agresivos. Es lo que es. Ah. Bueno. Hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir. No hay que perder la esperanza. A ver este motor de aquí. Están aquí, tío. Mira la clodeta y el otro lo que tardan en llegar, ¿eh? Váyatela, colega. Tengo que cerrar aquí las dos entradas estas. Lo fuera. Uy. Claro que la que tenía abierta es la otra. Buena fallada de skill check. Es que también los botiquines estos me van a joder mucho, tío. Me van a ralentizar un montón. Vale, la otra intentando poner el bun totem. No, Deathheart, vale. Todo explosiones. Me interesas. Me interesas y mucho, la verdad. Porque te vas a quedar aquí un ratito, ¿eh? En el gancho. Ojalá que no tengan para quitarlo, si no estoy jodido. Vale, la han liado un poco aquí. Vamos a patear esto para matarlo. Hay que forzar ahora la situación al máximo. Vale. Ah, tío, qué putada. Bueno, al menos no pasa por ahí. Vale, el otro motor no lo están pudiendo hacer. Vale, uno de los que no me importa. Ahí está la NEA. Voy a tener que jugar un poquito gampero aquí, ¿eh? No me queda otra. Vale, es que he hecho fallida. ¿Qué cojones, tío? Perfecto, tío. Perfecto, perfecto. Esto nos acaba de salir, ¿eh? Nos acaba de salir de las mejores jugadas posibles, tío. De verdad, ¿eh? O sea, de los mejores combos posibles ha ido sí por haber, cabrón. Porque ahora mismo, si jugamos así agresivo, este probablemente tenga inquebrantable porque no se ha movido ni del piso. La otra tenía autocuración o algo, un botiquín con conocimiento de botánica mismamente. O algo por el estilo. Pero tengo que estar muy pendiente de este pavo ahora mismo. Esa trampa no la voy a poder recoger. O sea, que bueno, es lo que hay. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! Nada de locos. De putos locos. Muy bien jugado por nuestra parte. Muy, muy bien jugado por nuestra parte. Ya estaba por este lado. Vamos a esperar a que se muera. No me lo vaya a jugar. Súper agresivo, cabrón. Vale, este ya fallece. La otra está haciendo skinches por allí. O sea, que ni siquiera está en el área. Vamos a ver si puedo colgar a este por aquí cerquita. Maybe. Buah, demasiado lejos el gancho, ¿eh? Se me va a soltar, seguramente. Vale, pero tiene esta área... Bueno, yo voy para la otra. Vale, ya sé al menos dónde está el bondóteme. O sea, que eso es bueno. La otra la descuelgan ahora. Vale, perfecto. Don't worry, este palete está tirado. O sea, que salto de ventana. Perfecto. Buena intuición por nuestra parte. Ya que más o menos podía hacer una u otra. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, realmente a nivel visual te la podías comer fácil. Pero gracias a que más o menos ya sabíamos nosotros lo que podía haber por el nivel de estos jugadores. Pues es lo que hay. Como quiero que se ralenticen sí o sí, vamos a trampear esto. Y voy a ir yo por arriba. Vale, ya se está suicidando, ¿no? Sí. No quieren jugar ya. Han visto que en esa jugada nosotros hemos ganado muchísima ventaja en la partida. O sea, que no estaba escrita en ningún lado. Ha sido... Pues... La segunda táctica que te queda de killer, ¿no? En plan, bueno... Pues ya que estamos, no pillo a ninguno... Pues al único que he pillado le vamos a dar mandanga. Y ahí es en donde nosotros hemos podido meter un poquito más de fiesta. O sea... Vale. Pero qué cojones la clave de ti. Vale, al menos esto es bueno. Porque han perdido tiempo. ¡Ay, el Boundo no tienen fuera mierda! Se están curando ya. ¡Ey, pero... ¿No se está curando? Es el otro el que se ha curado. Vale, nosotros no nos conocemos el mapa. Jugamos con estrategia. Vale, esto es Death Hard seguramente. Vale, están ahí los dos reparando. Aunque el otro haya tirado las oportunidades del 4%, ha querido seguir fuerte en la partida, ¿eh? Veía algo de esperanza ahí. Por eso se ha puesto a reparar ahí con Nea. Si no, no lo hubiesen intentado realmente. Como tenemos 25 segundos, vamos a patear acá. Vale, aquí ya tenemos a Lace. ¿Te rindes o qué? Aunque quiere, jugamos de aquí. A mí me da igual. Bien jugado. La otra la tengo localizada. Es lo que hay. Vale. Predecible. Bien jugado. Un salto de valla por la derecha. Vale, aquí hay que saltar con él. Es lo que hay. Atrapado del pescuezo. La otra estaba por acá, ¿eh? La otra estaba por acá, tío. Voy a poner esta trampa. No lo sé. Por si hay queso. Me voy a meter aquí dentro. Por si la trampilla respawnea por este lugar. Trampi. Vale. Pero estás aquí. Igualmente no podría pasar, ¿eh? ¿Nos esperamos o qué, gente? No tengo trampas para proteger puertas. ¿Me quedo dentro del muñeco de nieve? Ah, sería demasiado, cabrón. Como no puedo cogerla, me la tengo que comer, si o si es lo que... A ver, yo supongo que la pava estará en la otra puerta. Seguramente. Poder, encima me tengo que comer la trampa esta, tío. De lo que es... Bien jugado, Dani. Ah, ya se escapa. Ah. Ya está, es lo que hay. GG wellplay. Hasta luego. Que vaya bien. Feliz Navidad. Ni tan mal el tamperito, ¿eh? Jugamos duro, gente. Hasta la muerte, joder. Una partida perdida la jugamos de forma intensiva. Hasta que la muerte decida. De locos. Hostia. Bien jugado. Estás perdidísimo, pero de calle, tú. Yo os había dicho yo desde el principio que los Ace Visconti, cuando te encuentres uno... Uy, cuidado, ¿eh? Que Ace Visconti no es... Normalmente siempre lo juega gente bastante buena, ¿eh? O sea que... Putitos, unas bestias.